¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol and Fan. Atención porque en Italia están colocando al heredero de Marcelo en el Real Madrid. Se llama Nuno Méndez y es jugador de 18 añitos del Sporting de Lisboa. Y atención al del Sporting de Portugal y atención porque lo habían colocado en muchos clubes italianos, pero al parecer las pretensiones del club portugués de 45 millones por el jugador no terminan de convencer y automáticamente han vetado a cualquier equipo italiano. Y eso ha hecho que el Real Madrid, que está lógicamente a la búsqueda de un lateral izquierdo que reemplace a Marcelo, se haya fijado en él y al parecer sea uno de los mejores colocados para ficharlo. Eso sí, no en invierno, sino en verano, puesto que parece que el club portugués no quiere venderlo ahora. Como digo, Nuno Méndez es un jugador, yo lo he visto jugar algunos partidos, es un jugador que es un lateral izquierdo. La verdad es que tiene potencia y rocosidad a nivel defensivo, pero es que luego tiene manejo de la bola y circulación bastante interesante. Tiene velocidad y tiene, por supuesto, una zurda de oro que no se ve en el Bernabéu desde hace mucho tiempo. Mendy tiene otras características que le hacen también un gran jugador, pero la verdad es que el desparpajo que tiene Nuno Méndez es para echarle un ojo, y desde luego no me extraña que haya llamado la atención de grandes clubes europeos. Y bueno, pues como digo, como el Real Madrid tiene esa situación ahora mismo, en la que tiene que buscar un lateral izquierdo, hablaban y comentaban por ahí que quizá una recompra de Reguilón podría ser factible para el mes de junio y tal y cual, pero si en el caso de que el jugador no vuelva, en el caso de que la operación con Reguilón se estanque o haya algún problema, pues lógicamente siempre tendrás a Nuno Méndez, que como digo, al parecer, bueno, y lo he visto, de hecho, es un buen jugador, es un lateral izquierdo, es muy jovencito, y aunque no creo, evidentemente, que fuera de cabeza a la titularidad del Madrid, sí que creo que el jugador tiene posibilidades para estar en el equipo blanco, porque además de que tiene nivel, es que ahora mismo el Real Madrid está en verdadera necesidad de ir buscando un lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Marcelo, en mi opinión, pues más o menos ya está en los últimos estadios de su carrera en el equipo blanco, y lógicamente en el Madrid se tiene que poner a buscar. Así que, nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.